Y en el rincón rojo, Juliana, la hiena, la cosna. Sí, nos caga la puñeta todo, ahora nos caga la puñeta todo. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Bimbo! ¡Vamos, Bimbo! ¡Vamos, Bimbo! ¡Vamos, Bimbo! ¡Apretá, Bimbo! ¡Vamos, 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 RIMO! ¡Vamos, RIMO! ¡Vamos, RIMO! ¡Trabajar afuera mismo! ¡Trabajar afuera mismo! ¡Vamos, Viva! ¡Cantar las manos! ¡Vamos, Vivo! ¡Bravo, Vivo! ¡Vamos, Vivo! ¡Viva, Vivo! ¡Viva, Vivo! ¡Viva, Vivo! ¡Viva, Vivo! ¡Vamos, Vivo! ¡Vamos, Vivo! ¡Vamos, Vivo! con la mano vamos ahí vamos la revisa la revisa el muro ahí vamos 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 Bienvenido. ¡Ale mismo! ¡Ale mismo! ¡Ale mismo! ¡Ale, ahí va, amigo! ¡Ale, a lo mismo! ¡Ale, seguidla! ¡Ale, a lo mismo! ¡Gracias! 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 Fallo del combate Ganadora por decisión unánime Rincón Rojo ¡Giliana Araíra! ¡Gracias! ¡Gracias!